El mundo del espectáculo está de luto por la sangriente ejecución de otro cantante de la música grupera. Se trata de Sergio Vega, mejor conocido como el Shaka, un popular intérprete de narco corridos. Son las impactantes imágenes del auto ensangrentado en el que perdió la vida el cantante sonorense Sergio Vega, el Shaka, la noche de ayer en una carretera. Según informes preliminares, el artista se dirigía a una presentación en una feria cuando fue interceptado y perseguido por pistoleros que viajaban en una camioneta. Le dispararon al menos en 30 ocasiones con armas de grueso calibre. Al parecer, tras ser alcanzado por las balas, el cantante perdió el control del vehículo y se internó en un monte aledaño donde finalmente quedó sin vida. Sergio Vega viajaba junto a un acompañante que resultó herido de bala en el cuello y fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Aún se desconoce si el atentado fue un intento de asalto o estaba dirigido directamente al artista. Bueno y precisamente hace solo unas semanas el cantante nos invitó en exclusiva a la filmación de su nuevo video musical y nos habló sobre su vida, que no estuvo libre de controversias y problemas con la justicia. Aquí le presentamos un adelanto de la que fuera su última entrevista con Primer Impacto. No es normal en la vida cotidiana de un cantante, de un músico estar rodeado de gente armada, de policías, de algo. Entonces se siente uno medio mal. Pero como te digo, me llevaron para allá seis horas, estuve ahí platicando con ellos, pues a acreditar a lo que yo me dedico. Bien, pues no se pierda esta entrevista completa mañana en exclusiva aquí en Primer Impacto.